En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, en medio de la oscuridad, de la noche, te doy gracias, porque eres la luz de mi vida. Gracias, porque siempre me muestras el camino que debo recorrer para seguir adelante. Quiero acercar mi oído a tu corazón, para sentir como palpita de amor infinito por mí. Gracias por cuidarme y por hacerme sentir todo el amor que tienes para mí. Quiero que me llenes de amor para ser fuerte, que me permitas tomar conciencia de los vacíos de mi ser para dejar que tú actúes en ellos y así pueda estar feliz. Gracias por regalarme la fe y por hacer que todos los días crea más en ti. Permite que puedas ser tú testigo para los que comparten la vida conmigo. Bendeciré al Señor y nunca olvidaré de dónde me rescató. Salmo 103 Te alabo y te bendigo y me acojo a tu brazo, protector que no me abandona. Dame tu paz para dormir tranquilo. No permitas que las dificultades me hagan olvidar que tú estás a mi lado. Te entrego cada una de las cosas que voy a realizar mañana. Te pido que sigas haciendo tu voluntad en mí. Lléname de la presencia de tu espíritu y de ganas de vencer los obstáculos. Gracias por regalarme perseverancia para no caer en mí o de la prueba. Ayúdame a entender que la vida no se trata de desaparecer los problemas, sino de enfrentarlos con toda la fuerza que tú me das. Quiero que me ayudes a pensar bien de mí, a comprender que soy una persona capaz de superar las dificultades. Te suplico que en este momento, con tu fuerza poderosa, sales mi corazón de todas esas situaciones y me abras al futuro, en total disponibilidad y alegría. Dame la posibilidad de enfrentar mis miedos y de mis preocupaciones y de vencerlas con tu fuerza y poder. Necesito de tu Espíritu Santo, de tu fuerza y de tu poder. Tú, que eres mi escudo, mi defensor, no quiero que el mal me impulse a actuar de una manera equivocada. En tus manos encomiendo mi espíritu. No olvides compartir este video y regalarnos un like. Suscríbete y activa la campanita para que se te viese cada vez que subamos una oración. Te recomendamos, sigue alimentando tu espíritu con estas oraciones.